Todos sabemos que los loros tienen la capacidad de articular palabras, pero la pregunta que nos hacemos muchos es, ¿son conscientes de lo que dicen o tan solo imitan los sonidos que oyen? Es posible que te quede algo más claro cuando conozcas la historia de Alex, un loro que formó parte de un estudio psicológico y dejó maravillado a todo el mundo. Quédate en este vídeo de Experto Animal para conocer su historia. Los principios de Alex e Irene. Alex fue un loro gris africano que nació en el año 1976. Cuando tenía poco más de un año, llegó a las manos de la etóloga y psicóloga estadounidense Irene Piperberg. La doctora le llamó a Alex como acrónimo de Avian Learning Experiment, que significa el experimento estudio aviar. Esto se debía a que se encontraba realizando un estudio en la Universidad de Indiana, Estados Unidos, el estudio de la doctora Piperberg. Irene quería enseñar a Alex para demostrar la inteligencia que podían llegar a tener las aves. Según la ciencia, hasta el momento solo los primates eran considerados capaces de desarrollar una comprensión del lenguaje. Por lo tanto, creían que las aves como los guacaballos se limitaban a imitar sonidos sin ser conscientes de lo que decían. Para comenzar con el aprendizaje de Alex, la doctora decidió aplicar una técnica didáctica que se basaba en tres roles. Ella, un entrenador y un alumno. En este caso, el alumno era el loro Alex y debía atender a la interactuación entre la doctora y el entrenador. La idea era que ella decía una palabra y el entrenador debía responder imitándola para recibir un premio si vocalizaba correctamente. El loro, al observar que el entrenador siempre recibía un premio a imitar la vocalización de la doctora, decidió unirse. De esta manera, Alex empezó a responder en lugar del entrenador, para así llevarse él la recompensa. Esa era justo la reacción que estaba buscando Irene. La inteligencia de Alex. Después de mucho aprendizaje, Alex fue capaz de identificar objetos, números, colores y formas, y diferenciar entre tamaños grandes y pequeños, o saber si algunas cosas eran iguales o diferentes. El loro llegó a utilizar un vocabulario propio de 150 palabras y empezó a identificar las letras y los fonemas. Decía lo siento cuando se equivocaba y pedía quiero volver refiriéndose a la jaula, cuando ya estaba cansado. Pero esto no fue lo único que sorprendió al mundo sobre Alex. Y es que este increíble loro fue capaz de formular una pregunta. Alex, al mirarse en un espejo, preguntó de qué color eran sus plumas. Algo excepcional que ningún animal había hecho nunca. Según la doctora Pepperberg, Alex tenía la misma capacidad intelectual que un niño de 5 años. Increíble, ¿verdad? Irene pudo demostrar que los loros no solo imitan, sino que son capaces de razonar a un nivel básico y crear palabras de manera creativa. El loro adquirió tantos conocimientos que se podría decir que llegó a tener su propia personalidad. Según los alumnos de la doctora, Alex podía decirles a menudo, quiero maíz o quiero subir a tu hombro. Incluso había días en los que agachaba su cabeza y les decía quiero cosquillas, como si de un niño se tratara. El final de Alex. Aunque los loros suelen vivir una media de 50 años, Alex falleció con tan solo 31 años de edad. Sucedió en el año 2007 durante la noche del 6 de septiembre. Se cree que su muerte fue causa de la enfermedad que padecía, la arteriosclerosis. Esta patología le pudo provocar un derrame cerebral o un fallo cardíaco. Pepperberg explicó que ese mismo día al terminar su jornada se despidió de Alex como de costumbre y él le contestó como solía hacerlo habitualmente diciéndole, sé buena, te quiero, te veré mañana. La doctora escribió un libro como homenaje a Alex, en el que recogió sus tres décadas de aprendizaje. En él escribió lo siguiente, su propia conducta en el momento de aprendizaje nos reveló lo mucho que nos queda por descubrir en el campo de la inteligencia de los animales. Si quieres seguir conociendo animales inteligentes, seguro que te interesa la increíble historia que te dejamos aquí arriba sobre Cleverhands, el caballo matemático. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido esta historia? Espero que os haya sorprendido igual que a nosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, expertos. ¡Gracias!